si no lo que tienes que hacer es escribir sus nombres pero a los que hay en una lista para que puedas visualizar sus rostros y recordar algo sobre ellos ok ojo aquí estás haciendo una lista de sólo 10 personas para la clase específica que tú vas a tener ok tú debes pensar en personas que pueden estar interesadas y abiertas a probar los aceites esenciales una vez que ya tú tengas la lista yo sé esto que la parte difícil es llamarlos por teléfono o ir a tocarles la puerta de su casa con una invitación verdad esa es la parte más difícil porque es mucho más fácil enviar un mensaje de texto enviarles un volante enviarles un correo electrónico ya sea mandarles un mensaje de facebook y así pues no tenemos esa necesidad de hablar con ellos pero quiero decirles que estas líneas de comunicación no son era de tener el primer contacto con las personas para dejarles saber acerca de doterra créanme una cosa que a mí me encanta hablar con la gente invitar a los amigos a la familia que vengan aquí a mi casa esto nunca ha sido un problema para mí pero cuando antes cuando se trataba de llamar a la gente para invitar específicamente a una fiesta una clase un evento de doterra es ahí cuando a mí se me hacía un poco más difícil porque yo creo porque yo no me sentía que me sonaba natural entonces ahí ese era mi problema estoy diciendo ya hace algunos años así que qué es lo que empecé a hacer diferente pues bueno aquí les voy a decir entonces aquí vamos con el paso número dos entonces paso número uno hacer la lista paso número dos lo que yo hice es tener siempre a la mano o en la cartera muestras de los aceites llevar algunos aceites con ustedes donde quiera que vayan para que ustedes puedan usarlos en el momento adecuado y en el lugar correcto por ejemplo digamos que estoy almorzando con una amiga mía y ella está teniendo una migraña en ese momento por suerte tengo una muestra de menta o una muestra de Deep Blue aquí en mi cartera entonces como yo sé que estos aceites me han ayudado a mí en el pasado entonces puedo decirle a ella ven déjame ayudarte esto te va a hacer sentir mejor y te va a quitar el dolor de la cabeza entonces este es un buen escenario porque yo sé que el Deep Blue funciona así de inmediato así que le doy la muestra y así no me siento que le estoy vendiendo nada pero qué es lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es compartiendo nosotros sabemos que no somos gente como se diría vendedores así de ambulantes ¿no es cierto? a nosotros no nos gusta hacer así esos vendedores y nosotros no queremos que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos se sientan que sientan esa presión de que tienen que comprarnos algo y es por esa misma razón que nuestro objetivo es compartir ese es nuestro objetivo compartir y ayudar a buscar una solución a cualquier problema o cualquier enfermedad entonces si nosotros compartimos ya el producto se venderá por sí mismo entonces ¿por qué piensan que el producto se vende por sí mismo? ya les escucho la respuesta es porque el producto funciona el producto es real la gente mismo se da cuenta de la potencia de estos aceites y quiere seguir usando los aceites continuamente ¿ok? entonces ahora vamos al número 3 para que ustedes así no se sientan que están vendiendo así por vender lo que tenemos que hacer es llamar a cada una de estas personas de la lista que crearon porque obviamente no nos vamos a ir a comer almuerzo con todas las personas ¿no? pero entonces tenemos que llamar a cada una de estas personas de la lista que ustedes hicieron y tienen que hablar con ellos saber cómo están, qué están haciendo nunca se sabe quién les va a ayudar a ustedes a construir su imperio ¿no es cierto? entonces tus amigos, tu familia, tus vecinos que viven a tu alrededor creen en ti y debido a eso les van a dar a los aceites esenciales una oportunidad y entonces así ellos lo van a tratar los aceites así que tu primer intento no es para invitarlos a la fiesta ¿ok? entonces tu primer intento de comunicación no es para invitarlos a la fiesta primero tienen que aprender a conectarse con la gente y claro, sí, hacerles saber que ustedes están en la tierra y que les gustaría que ellos probaran algunos aceites entonces lo que ustedes pueden hacer es pregúntenles pregúntenles algo específico que ellos necesitan tienes algún problema para dormir tu bebé tiene tos, tiene gripe y no dolor de barriga, cabeza, de falta de energía cualquiera de estas cosas y cuando ellos les digan cuál es su necesidad ustedes pueden sugerirles que les gustaría darles una muestra de un aceite para ayudarles con la específica necesidad que ellos tengan entonces cuando nosotros encontramos una solución para las personas estas personas se van a volver fieles a aquel producto que las ayudó y entonces van a seguir usando ustedes saben cuando algo te hace bien tú quieres seguir usando y lo usas de por vida porque tú sabes que te hizo bien entonces yo sé algo es que ustedes van a invertir su tiempo en estas personas o sea van a invertir mucho de su tiempo en estas personas pero al final esto va a valer la pena ahora déjenme decirle de mis experiencias tristes invitando a la gente a un evento porque obviamente me ha pasado a mí hace algunos años pues cuando empezamos a invitar a la gente a las clases, a los eventos pues me volví un poquito loca queriendo poner papeles volantes por todas partes me iba a los gimnasios, ponía los volantes en lugares donde vendían batidos me iba y me ponía ahí volantes publicando en el Facebook y así sucesivamente yo pensé bueno vamos a hacer un evento súper grande y si vamos a hacer doTERRA lo vamos a hacer súper grande vamos a hacer un evento que venga a un montón de gente así que quiero decirle a todos los que conocía y a los que no conocía también entonces normalmente yo estoy acostumbrada que cuando yo invito a mis amigos que vengan a mi casa, que hagamos una fiesta pues la mayoría sí vienen así que no saben alquilamos una sala de conferencias en un hotel habíamos invitado cerca de personas con la esperanza pues de que al menos 150 o 100 personas vinieran entonces teníamos nuestros deliciosos bocadillos todas las sillas estaban listas nuestro difusor con hongar estaba súper listo teníamos productos sobre la mesa para enseñar y como les digo, estábamos preparados para dar esta clase algunas personas nos dijeron que sí vendrían algunas personas nos dijeron que no iban a poder y algunas nunca se preocuparon en confirmar si venían o no pero les cuento que llegó la hora cero y esa hora eran las 7 de la noche cuando hicimos la fiesta y era el tiempo y adivinen qué pues adivinaron nadie, nadie ni una sola alma estaba ahí y entonces mi hermana y yo Matt y Marco nos mirábamos moviendo la cabeza como que no lo podíamos creer se hicieron las 7 y 15 y finalmente una persona llegó y una persona llegó y esta persona era el hermano de Matt y después de un ratito llegó otra persona entonces teníamos dos personas eso es todo así que igualito empezamos la clase dimos la clase con las dos personas nosotros teníamos el lugar listo pero con todas las sillas vacías chicos y bueno pues tomamos esta experiencia para aprender y preguntarnos a nosotros mismos bueno y qué es lo que hicimos mal nos matamos poniendo este volante de todo lado invitando nada entonces ahora ya sabemos la respuesta la respuesta es que no tuvimos ningún contacto personal previamente con la gente antes de la clase entonces nosotros no compartimos una muestra con nadie no hicimos seguimiento con nadie solo asumimos que la gente vendría porque ya los habíamos invitado no es cierto pero lo hicimos de una manera súper impersonal bueno entonces esto fue una lección aprendida nos dejó un mal sabor en la boca entonces nos volvimos más conscientes de las necesidades de la gente y que necesitamos que todos se sientan especiales la verdad sepan que realmente nosotros nos preocupamos por ellos, por la gente y por su bienestar bueno ya no se pongan tristes ahora trabajamos nosotros muy duro para que esto no vuelva a ocurrir nunca más y entonces por eso estamos ahora comunicándoles a ustedes los buenos tips para que ya esto no les suceda entonces ahora vamos al número 4 un ratito, voy a tomar agua el número 4 después de tener un contacto personal con la gente y ustedes ya les han dado la muestra o han prestado uno de sus aceites lo que hay que hacer ahora es ahí mismo cuando ustedes le dan la muestra decirles que van a hacerle un seguimiento en uno o dos días para ver cómo le está ayudando el aceite así que cuando ustedes ya llaman de nuevo ellos ya están esperando su llamada y ellos no van a sentir que se los está molestando ¿no es cierto? así que cuando los llamas a hacerle seguimiento esa es su oportunidad para invitarlos a su clase o acontecimiento que van a tener pronto ¿no? entonces háganles saber que ustedes van a enviar un correo electrónico ahí sí o un evento en Facebook o inclusive un texto con los detalles esa es una de las formas ¿ok? hay otra forma la otra forma es que cuando se les llama para el seguimiento acerca de la muestra ahí ustedes les hacen saber que que ustedes van a pasar por la casa de ellos con una invitación a una de sus clases ustedes pueden hacer la invitación ustedes mismos imprimir en la computadora una invitación y le entrega la invitación para que venga entonces se la entrega personalmente entonces tienen que hacer que se comprometan a ustedes que van a ir a la clase preguntándoles ¿vendrás a la clase? esa es la pregunta usando esta forma you know es mejor es mejor que preguntar ¿quieres venir? entonces si los comprometen así ¿vendrás a la clase? entonces ya están comprometidos ¿ok? si por alguna razón la hora el día no funciona para ellos igualito no pierdan ese contacto ¿ok? pregúntenles ahí mismo ¿cuándo es el mejor momento para poder venir a visitarte? y entonces te puedo hacer una visita solo a ti una visita individual o sea lo que les digo a ustedes una visita de uno a uno para hablarles de doTERRA de esta manera así ustedes pueden tener ya su clase que iban a tener pero aparte también van a tener una clase individual con este nuevo prospecto por decir así ¿ok? yo tengo personas que están haciendo obviamente el negocio con doTERRA algunas me han expresado que lo que está trabajando para ellos por alguna razón es teniendo reuniones individuales de uno a uno algunos dicen que tuvieron una clase que vinieron 10 personas y tal vez 4 se inscribieron pero que cuando tienen clases individuales con las 10 personas separadas individualmente así la mayoría se inscribe entonces ustedes tienen que encontrar la mejor manera que les funcione a ustedes por ejemplo yo prefiero tener clases con grupos grandes y tengo mis líderes que me ayudan durante la clase con la gente nueva entonces así yo hago 2 o 3 clases a la semana en vez de hacer 10 clases pero una vez más lo que digo es que tienen que encontrar qué es lo que funciona mejor para ustedes ¿ok? bueno número 5 ¿ok? número 5 este paso es súper facilito el día el día de la clase puesto que ya sus contactos se han comprometido con ustedes que vendrán entonces solo tendrán ustedes que ya enviar un recordatorio amistoso ustedes pueden en este paso número 5 ya sea llamarles por teléfono o enviar un mensaje de texto o whatsapp cualquier método de comunicación que ustedes utilicen y ponerles estoy bien emocionada que vienes esta noche te estaré esperando en este paso ya no tienen que preguntar ¿vas a venir? ¿todavía vas a venir? o algo así no sino ya ustedes tienen que asumir que ellos van a venir ¿ok? y en el recordatorio también pueden decir algo como tendremos bocadillos y rifas o simplemente pueden decir tenemos una sorpresa para ti la sorpresa puede ser una muestra gratis de naranja o una muestra gratis de lavender lo que sea o un postre especial hecho con los aceites esenciales eso también es chévere en nuestras clases tenemos siempre algo como unos brownies hechos con con menta con peppermint y tenemos otros bocadillos hemos hecho una salsa de una salsa que le ponemos una sola gota de cilantro para que coman con papitas tenemos agua con limón y otras cositas o sea ya depende ustedes que quieren tener en la fiesta un consejo es invitar con una semana de anticipación para que así ellos puedan planificar para cualquier arreglo de cuidado que les cuiden los niños si es necesario y si los invitan con una semana de anticipación va a estar eso más presente en las mentes de ellos de que van a tener la clase ya pronto pero ustedes ustedes como líderes si tienen que planificar sus clases con dos semanas de anticipación para así poder hacer los seguimientos que les estoy explicando y después les invitan ok en otra llamada también vamos a hablar de cómo tener una clase exitosa porque o sea cómo empezar la clase y cómo empezar a dar la clase porque si ya trabajaron fuerte para traer a estas personas a la clase no es cierto queremos asegurarnos que la clase sea exitosa también por supuesto entonces en otra llamada estamos planeando en hablar de esto para tener una clase exitosa ok entonces una cosa que yo escuché de un líder de nosotros que se llama Justin es que la gente se va a unir a tu equipo incluso antes de que tú hayas hablado de la terra ¿cómo te parece esto? cuando yo escuché eso que la gente se me iba a unir a mí a mi equipo antes de que yo hable de la terra como que me quedé pensando en esto esto realmente me hizo pensar mucho porque nosotros somos quien somos y vamos a atraer a la gente por ser nosotros mismos entonces sé tú mismo sé positivo ten energía sé energético sé creyente en lo que haces y que la gente sienta que tenemos pasión y hacemos lo que nos gusta hacer ¿ok? nosotros transmitimos todo lo que somos a la gente y por eso es muy es muy importante tener esto en mente que nosotros si queremos hacer algo lo tenemos que hacer con toda nuestra fuerza pasión ¿ok? bueno ahora sí aquí está el número final que es el número 6 ¿ok? una vez que la gente ha llegado a tu clase o a tu evento tienes que hacer que se sientan súper especiales ¿ok? y hacerles saber a medida que van llegando que estás feliz que pudieron venir dándoles la bienvenida en la puerta bienvenido que me da mucho gusto que pudiste venir porque ustedes saben que gente puede escoger qué hacer con su tiempo y el hecho de que escogieron este tiempo para venir a estar con nosotros pues cuenta mucho ¿verdad? entonces como ya ustedes ya han hecho su trabajo ¿no? han hecho sus seguimientos dieron la dirección del evento dieron las invitaciones y más ahora cuando ya están en la clase cuando es el día del evento ahora ya no es momento para estar en tu teléfono preguntando a otras personas ¿dónde estás? ¿ya vienes? nada de eso la gente que ha llegado a tu evento es porque a ellos les importa y están interesados en aprender ¿ok? quieren cambiar algo en su salud entonces están interesados en aprender así que ellos merecen ya toda tu atención ahí en el evento ¿ok? podemos también en otra conferencia bueno hay muchas cosas que vamos a aprender entonces lo estamos aprendiendo poco a poco y como digo vamos a tener nuestras clases cada jueves ¿ok? mejor pero lo que les quiero decir es que podemos también en otra conferencia hablar de las cosas que nunca decimos durante una clase o un evento pero por ahora les puedo decir que una de esas cosas es por ejemplo nunca decir así en voz alta invité a 40 personas y nadie está aquí porque seguro vas a tener gente ahí en tu evento en tu clase y entonces la gente que vino realmente nosotros no les queremos hacer sentir mal y no queremos hacerles sentir que no son nadie cuando decimos no hay nadie aquí entonces otra de las cosas también es que no queremos iniciar una clase diciendo bueno no sé mucho sobre los aceites pero y ahí empiezan a hablar no no podemos decir eso ¿ok? ustedes necesitan concentrarse en lo positivo en lo que están aprendiendo en lo emocionados que están con las experiencias y los resultados que han tenido hasta ahora con doTERRA que recuerden que ustedes son los líderes y si bien es cierto ustedes van a saber más acerca de doTERRA que alguien nuevo que eso sí tenganlo por seguro que todos ustedes saben más de doTERRA que alguien que recién le van a hablar de doTERRA que bueno entonces para tener una clase exitosa la clave es tener primero un contacto personal con la gente dar las muestras dar seguimiento acerca de la muestra y luego personalmente invitarlos a la clase o al evento ¿ok? hagan que la gente se comprometa a venir a su clase de esta manera ya se está creando este preámbulo para la mayor disposición de la gente para que se conviertan en miembros de doTERRA en tu clase y que quieran trabajar contigo en tu equipo ¿ok? la gente va a sentir como les dije antes va a sentir su pasión y van a sentir que ustedes son auténticos y que ustedes se preocupan por ellos ¿ok? una cosa que mi hermano Daniel nos ha dicho nos dijo la anterior clase que nos habló y esto se me ha quedado grabado en la mente siempre y esto es si no eres tú entonces ¿quién? ¿verdad? que eso escuchamos la otra clase y eso se me ha quedado y si no es ahora entonces ¿cuándo? entonces yo sé que todos los que estamos aquí podemos hacer esto nosotros podemos construir doTERRA juntos yo sé que son ustedes que eres tú y es ahora es hoy y que podemos nosotros hacer la diferencia y el cambio de vida así que chicos yo tengo fe en todos ustedes y les agradezco muchísimo por su tiempo de reunirse aquí en estas conferencias y por permitirme obviamente compartir estos consejos con ustedes yo voy a enviar un documento con los tips que les he dado hoy para que lo tengan ustedes así como referencia ¿ok? yo creo que eso les va a servir claro que que voy a poner o sea en resumen cada paso y les voy a enviar ese documento ¿ok? ahora sí yo les mando un abrazo un beso a todos gracias por todo el trabajo que están haciendo de verdad lo aprecio mucho y bueno esos eran los pasos que yo tenía para compartir y ahora le damos el tiempo a Marco de regreso para que pueda abrir el chat ok Alicia muchísimas gracias por esos tips y este gracias a todos ustedes también y queremos aprovechar ahora si algunos de ustedes tienen una pregunta voy a abrir los micrófonos los tenían todos en silencio pero este si tiene alguna pregunta este para hacerle a Alicia este pues ahora es el el momento para hacerlo entonces el tiempo es de ustedes adelante pueden hacer una pregunta para mí para para Daniel también para Alicia y Marco todos vamos a responder sus inquietudes Alicia carnita ¿estás ahí? si bueno primero antes que todo pues gracias por por los tips que nos has dado de verdad pues son muy buenos y son básicos o sea la verdad es que son cosas que como que como dicen en inglés no tenemos que inventar la la rueda ya está inventada lo que está funcionando debemos ponerlo en práctica a algo que sí me gustaría añadir tal vez a eso es a todos los que nos están escuchando es que la lo algo bien importante es que tenemos que pensar que patrocinar a gente nueva es la sangre del negocio patrocinar a gente nueva es la sangre del negocio ok y siguiendo los tips que Carmita nos dio como patrocinarlos como invitarlos pues se hace más fácil ¿no? obviamente cada uno va a salir va a sacar su propia forma de invitar su propia forma de ser de acuerdo a su carácter a la forma que es las personas ¿no? pero el invitar y patrocinar a gente nueva es lo que les va a ayudar a ustedes a tener un negocio exitoso ¿verdad? y algo que pues como dijiste Alicia Carmita es que tienes que creer tienes que creer uno tienes que creer en ti mismo y dos creer en las personas creer en otros creer en las personas con las que tú estás hablando porque muchas veces dices no esta persona no va a hacer nada no esta persona no no tiene el recurso o no tiene el carácter la personalidad para compartir la tierra tenemos que dejarnos de pensar en eso y compartirlo con todos ¿no? conozco gente que trabaja y hace doterra que tú les vieras y dijeras oye no qué va a hacer ese dinero esa señora ni parece que hace dinero pero les digo las apariencias engañan entonces con eso les quiero decir nada más no dudes en ti ni en las demás personas porque de ahí salen personas que son muy buenas y lo más importante como dijo Carmita las cosas es que la cosa aquí es que estamos ayudando a las demás personas va a encontrarse gente que les va a decir no yo no quiero hacer negocio yo no quiero hacer nivel yo no quiero hacer nada de eso pero la gente tiene que darse cuenta que no es solamente hacer un negocio sino compartir el negocio de doterra es compartir y eso es todo lo que tenemos que hacer de verdad pues gracias de verdad por esos tips Carmita son muy buenos y también pues dejarles saber a todos los que tienen una organización una línea ascendente de líderes que es muy bueno tenemos a Marco Elisa también que son excelentes en lo que es el producto y también en construir un negocio todos tenemos una historia todos debemos crear una historia por nosotros mismos todos los que nos están escuchando ahora tienen su historia como he comenzado doterra como empecé que compré al principio formen su historia y esa historia compártanla para que las personas puedan sentir que lo que ustedes dicen es verdad si tú mientes de algo la gente se da cuenta si tú dices la verdad la gente siente entonces adelante de verdad adelante a todos por lo que están haciendo les felicito el color está creciendo muchísimo en su volumen aparte de las dificultades de que estamos teniendo pero ya ni son dificultades ya estamos logrando estamos teniendo ya procesos nuevos para poder enviar el producto y de hecho pues Elisa también ya nos va a dar en unos minutos me imagino lo que hemos estado averiguando y lo que hemos estado haciendo para poder mandar y entregar el producto a tiempo entonces yo ya pues bueno no me despido pero entonces le doy el tiempo a Elisa Elisa ¿estás ahí? no está tenía que salir a recogerla Sofi pero mientras eso podemos ir contestando cualquier pregunta que tienen el equipo se quedaron sin palabras todo estuvo clarito clarito como el agua ¿me escuchas? Alicia y Marcos yo tengo una pregunta ¿me escuchas? La pregunta que tengo es ¿qué días ustedes recomiendan que son mejores para hacer reuniones? ¿qué días a ustedes les han funcionado mejor en el pasado? Bueno yo voy a decir nosotros tenemos una clase todos los martes a las 7 de la noche esa clase pues si se llena viene bastante gente ¿no? tenemos otra clase pues hemos hecho los viernes a las 7 de la noche y eso también funciona los viernes a las 7 de la noche y de ahí los sábados casi nunca hacemos los sábados en la noche porque ¿no? la gente parece que está con su familia tiene cosas que hacer actividades lo que sí hemos hecho es los sábados en la mañana hemos hecho los sábados en la mañana a las 10 de la mañana hemos hecho clases y esos también nos dan éxitos o sábado en la mañana viernes en la noche y martes nos ha nos ha funcionado pero también durante la semana tienes que ver pues tienes que preguntar ¿qué es mejor para para las personas que están alrededor tú? y yo pregúntale a 3, 4 personas ¿qué día está más disponible? porque tú sabes cada persona tiene diferente horario ¿no es cierto? pero si tú pones una clase y ya sabes que ese día todos esos días tú tienes la clase por ejemplo nosotros tenemos nuestra clase cada martes a las 7 o sea venga quien venga la clase es martes a las 7 algunas personas no vienen un martes pero vienen el próximo martes entonces cuando tú tienes una clase que ya está designada para ese día específico la gente va a hacer sus arreglos para poder llegar a esa clase porque ellos saben que ese día martes a las 7 es cuando tú tienes tu clase y también si no les funciona eso para ellos como dije puedes hacerle si tienen un horario complicado puedes hacer una clase individual para esa persona en el momento que esa persona esté disponible vamos a reunir una buena idea a ver otra pregunta por ahí antes que el agua se enturbie bueno no tiene que ser pregunta tal vez un comentario testimonio chiste algo algo por favor este es el día en que hablando ok hay una pregunta aquí enviada por chat este de fernando dice muchas de las personas no desean unirse inscribirse por temor a qué viene después no desean vender etcétera qué hacer con ellos no yo de mi parte no entiendo completamente la pregunta a qué a qué te refieres a temor a qué viene después hola me escuchas sí sí Andrea este muchas de las personas con las que yo comparto yo deseo que ellas se unan a doTERRA o sea que ellas formen parte de mi equipo pero ellas quieren solamente como probar el producto más bien usarlo para 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 ellos entonces cuando yo les digo pero qué tal te va a salir más económico si te unes o sea para qué quiero porque quiero que se una entonces ellos dicen no y luego qué viene después qué tengo que hacer entonces así etcétera o sea esa es mi pregunta qué qué puedes hacer para darle la seguridad de que no sé para elisa porque ella estaba diciendo eso alisa o sea ok so tú dices que tú les invitas a las personas tú les dices y uno trata este producto y dicen bueno tú dices que van a comprar el producto pero que no quieren hacer el negocio eso es lo que estás diciendo ajá no quieren inscribirse o sea no quieren estar dentro de la membresía con doTERRA o sea no quieren pertenecer a doTERRA solo comprar nada más claro y mira la verdad es esta es que no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere verdad entonces sí si solo quieren usar el producto eso es buenísimo porque como estábamos hablando cuando usan el producto les funciona le gusta después se va a interesar en hacer el negocio porque se va a dar cuenta de todas las buenas oportunidades por ejemplo te doy yo un ejemplo yo tenía una amiga no te miento por seis meses le invitaba a las fiestas todo que vengan las fiestas que vengan las fiestas y venía venían las fiestas pero nunca me compraba nunca compraba nada y está bien a veces me llamaba oye cierto que es bueno para esto yo le decía bueno y me decía ¿puedes dar un ejemplo una muestra? le decía sí claro entonces yo se lo daba se lo daba pero así pasaron seis meses y no me compraba nada no se quería ser miembro nada entonces un día este su hijito ella ella lo puso en la escuela su hijito y su hijito empezó a tener como problemas de atención en la escuela y entonces ahí fue que me llamó y me dijo oye tengo este problema mi hijito como que no se está concentrando en la escuela la profesora me está mandando estas notas diciéndome que mi hijito no está poniendo atención y que se pone a pelear y entonces era algo que a ella le interesaba entonces yo le recomendé este que se llama Intune ya porque es una mezcla que te ayuda a concentrarte y a estar concentrado y enfocado en el trabajo en que estás en ese momento entonces yo le dije mira le di toda la botella le dije toma esta botella le pones tres veces al día en la espina dorsal en los pies y en la frente no un poco a tu bebé bueno no es bebé tiene cinco años el bebé entonces ella me dijo ya ok en ese momento ella estaba como un poco desesperada porque quería que su hijo se sienta bien y bueno ella empezó a usar el Intune no pasó ni una semana que me llamó y me dijo no puedo creer o sea esto o sea no me ha vuelto por toda la semana no me ha vuelto a mandar la profesora ninguna nota diciéndome que se ha portado mal se porta bien llega de la escuela le pongo y hace su deber sin chistar y ay me encanta bueno fue así se vino después me dijo bueno ya me voy a ser miembro se hizo miembro pero mira cuánto tiempo pasó eso es lo que te quiero decir o sea no pierdas la esperanza y como te dije cuando encuentras la solución a un problema es ahí cuando la gente se compromete de por vida entonces ya ella empezó a comprar ese simplemente ese se hizo miembro y empezó a comprar solo ese pero después ya empezó a venir a nuestras reuniones y ahorita ya está súper bien Endoterra está haciendo el negocio y ya ella ella originalmente es de México y ahora tiene sus planes también para irse a México a seguir hablando de Endoterra entonces toma un producto que le haga bien para explotar entonces te digo que no pierda las esperanzas que sigas tratando sigas buscando una solución para las personas y tarde o temprano como se van a dar cuenta que si no funciona entonces su 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 va a cambiar ya ok muchas gracias carmita no le pegues a tu niño no yo no soy yo yo estoy aquí solita para que le tapas la boca al Mateo no si Mateo no está aquí chico mira algo que si me gustaría acotar vale hacer la palabra acote acote es que pues la verdad que si no y obviamente tal vez la gente pues como tal vez no ve que la compañía está al 100% digamos ahí en Ecuador tal vez tal vez eso se les da un poco de duda o algo no pero saben que ustedes son los que tienen que demostrar la confianza y no tener duda de lo que están haciendo porque comienza con ustedes porque si ya tienen duda la gente va a notar eso y después no se van a meter algo muy importante como les dije la sangre de negocio es que la gente se meta ustedes pueden ganar dinero por medio de lo que son la venta por venta directa digamos le ven un asesito aquí le ven un asesito ya pero así no se va no se puede crecer se puede crecer únicamente definitivamente al ingresar directamente a su organización con un paquete de ingreso que ya los paquetes se los puede enviar ya ahora Elisa ya estás ahí ya llegué hermano aquí estoy ya pues saca saca el testamento pero bueno entonces eso es lo que queremos hacer que la gente se ingrese con un paquete un paquete puede ser un paquete de tres aceites puede ser un paquete del doctor en casa pero con un paquete uno entran directamente dos ahorran más como ustedes ya saben ahorran más al tener el paquete así que esas son mis ideas una palmada otra palmada bueno sí esas son muy buenas ideas Daniel que nos dijiste ahora bueno parece que no sé si tienen más preguntas o comentarios pero Elisa tienes algo que decir bueno la verdad este salí hace un ratito a dejar a mi hija y tengo esta voz ultra tumba pero este no más este para decir lo mismo que ustedes estaban diciendo no más que no hay que perder las esperanzas con las personas seguirles invitando seguirles ofreciendo ayudándoles a sentirse mejor y poco a poco las personas van a a interesarse más como recién estamos empezando pues con Ecuador yo sé que va a haber muchas veces que tenemos frustraciones pero sigamos adelante porque sabemos que sí vamos a poder hacerlo con Duterra realmente vamos a poder ver un cambio en las personas como les va a ayudar en su en su estado físico como se sienten les va a ayudar y por medio de eso poco a poco van a darse cuenta que van a poder también a estar haciendo el negocio eso no más ok muy bien ok entonces este si no tiene nada más que compartir ah bueno aquí estoy leyendo algo que dice Paul eh dice él y lo voy a leer en voz alta dice lo mejor que podemos hacer es compartir nosotros así la gente se interesa y compra lo otro lo otro es ser muy constante pero no muy insistente para que no crean que solo estamos ahí para vender ah y eso pues que sea una un tip para todos y dices bueno preocuparse por el lado humano de las personas y no solo el comercial eso es que dice Paul gracias por ese comentario Paul y aquí dice sería bueno también ver la posibilidad de reunirnos una vez al mes físicamente entre las personas del Ecuador sí la verdad me parece una super idea que podernos reunir físicamente tenemos planeado no exactamente tenemos el mes exacto pero tenemos planeado yo Elisa Marco y Daniel poder viajar al Ecuador y unirnos claro físicamente entre las personas del Ecuador sería sumamente chéverísimo y eso está en nuestros planes así que pronto estaremos juntos con ustedes físicamente pero por lo pronto como les dije cada jueves nos vamos a reunir así que ahora va a ser más seguida la capacitación yo sé que muchos de ustedes lo han pedido así que necesitan capacitación del producto y también capacitación de liderazgo y entonces vamos a hacer así yo tengo algo que decir tal vez Paul dice que para reunirse físicamente al mes entre las personas del Ecuador o sea entre ellos mismos tal vez entre por ejemplo los que están en Quito reunirse entre ellos los que están en Guayaquil reunirse entre ellos para que de esa manera como que se den soporte como que digan ok hagamos un plan que tal si este mes pongámonos una meta vamos a invitar gente que tal si lo hacemos juntos que tal yo traigo gente tú traes gente de esa manera compartimos y nos apoyamos eso es lo que tal vez y ahorita pones que eso quiere compartir eso es buenísimo porque les decía cuando hacemos un grande entonces es mejor tener más que puedan hablar con las personas nuevas yo no sé yo no le doy si no tengo mi celular cargado por eso puede pasar mi celular cargado pero lo vuelvo a dejar parece que alguien está hablando ya ahorita ya le hizo mute pero pero yo pienso que para que esto sea posible entre los entre ustedes mismos sería bueno que se hablen ¿no? por ejemplo Andrea con este Paul están en Quito tal vez ellos dos se pueden juntar y hablar la hermana Luchita también está ahí todos los que estén en Quito que se junten que se llamen así ellos pueden ver qué hora es mejor qué día es mejor y cualquier cosa después de esas reuniones nos pueden decir en qué nosotros les podemos ayudar eso súper buena idea y también yo sé que los martes ya se van a reunir en Guayaquil todos los martes se van a reunir los líderes de Guayaquil los martes entonces súper buena idea eso también ah ok ok muy bien ¿alguna otra pregunta? otra pregunta sonido reactivado no parece Belén que está ahí ¿no? pueden mandar un sonido reactivado ok bueno muchas gracias todos por venir agradecemos tus esfuerzos y tu tiempo Alicia otra vez muchas gracias por tus tips y este bueno entonces vamos a prontamente vas a recibir de nosotros otra invitación para el siguiente clase y mientras eso cualquier pregunta sugerencia por favor mándanos en email y ya saben estamos aquí para salir dice hola 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 que tal como estás Patricia de Guayaquil mira estamos muy entusiasmadas acá porque vamos a reunirnos el martes con Natali con Belén todos los martes Mónica nosotros tenemos cada una de dos aceites de dos aceites ya vamos a empaparnos bien vamos a leer bien bueno ya lo estamos haciendo para el día martes empezar estas reuniones y empezar a que las personas que invitamos estén muy entusiasmadas de escucharnos verdad ahora tengo una pregunta para Daniel mira Daniel yo tengo un doctor que es naturista pero es también clínico quiropráctico entonces usaba usa mejor dicho unos aceites y ahora ya no los puede traer porque parece que está un poco difícil esta situación pero igual él se interesó mucho porque yo le dejé el libro entonces él sabe acerca de los masajes sabe de los puntos en qué lugar de tu cuerpo se dan como en la oreja como en el abdomen en la columna entonces tú que crees que yo pueda responder ante alguna pregunta que él tenga hacia nosotras cómo puedo entablar o empezar la reunión con él bueno una feliz ayudarme bastante ahí entonces pero dame algún tip Danielito ya pues querida primero antes que nada un abrazo y un besito a la distancia y mi amor sí un besito grandote mira algo que se puede hacer que es muy bueno es obviamente porque cuando se habla con gente que digamos ya sabe de los aceites pues tú sabes ellos entre paréntesis digo esto ellos saben todo ya ellos saben todo lo que queremos hacer es que más que todo darles información científica de lo que compartimos y en este caso sería tenemos el libro que se llama los esenciales modernos ustedes saben cuál es ese o no saben cuál es ese sí el chiquito el grande el grande ok en las primeras páginas explica cómo es el aceite cómo se destina qué temperatura la composición química del aceite todo todo entonces algo que se puede hacer es de ese libro sacar la información que él necesita tal vez sería bueno preguntarle con anticipación qué es en qué se quiere enfocar él en qué es lo que realmente le está buscando de esa manera ustedes se pueden preparar digamos que no tengan la oportunidad de prepararse digamos antes de que vayan a visitarlo no importa ustedes van y ustedes lo que van a hacer es expresar no impresionar porque obviamente nadie nadie de los que nadie ninguno de los que estamos aquí somos doctores ¿no? pero demostrarle en forma científica por medio del libro las cosas que doctora tiene la información científica que tenemos y más que todo la educación que nosotros brindamos como compañía ¿no? que sepa que nosotros somos los líderes en aceites esenciales del mundo porque obviamente él ya sabe de los aceites ya sabe cómo utilizarlos cómo los ordeno y quién es esta compañía ¿no? entonces estudiense quién es doTERRA que somos los líderes en el mundo de los aceites esenciales que tenemos investigación tenemos paneles de médicos tenemos hospitales utilizando nuestro producto eso es lo que le va a interesar a él ¿no? que el respaldo de que bueno si mira estos aceites no se utilizan solamente en un cuartito de masaje sino que son aceites que se utilizan ya a otro nivel ¿verdad? entonces tal vez eso porque ahí si te va a preguntar de aceites y eso pues pues obviamente te va a tomar tiempo en ver qué es lo que él necesita qué terapias quiere dar tal vez quiere dar acupuntura masajes o sea depende de lo que él quiere pues de ahí nos basamos a ofrecer el producto ¿no? pero ya pues digo a lo que se trata digamos lo que es explicarle lo que es la compañía pienso que es lo más importante ahorita aló hola gracias ya tía que un abrazo hola una pregunta ¿quién es? ¿quién es? soy Andrea Daniel diría que nos puedes facilitar lo que lo que acabas de decir en qué hospitales se usa cómo lo usan porque hay muchas de las personas que son que son doctores y que también son enfermeras y les parece interesante entonces si nosotros tenemos pruebas y le decimos en este hospital la están utilizando y les va súper bien si tú nos capacitas en eso podemos tener más ventas ya podemos dirigirnos a ellos con seguridad a ellos con seguridad claro de hecho no sé si ustedes tienen una presentación que yo bueno no sé si se las presenté a ustedes o no pero hay una presentación de PowerPoint que yo tengo que habla acerca de la eficacia de los aceites esenciales donde se menciona una lista una lista buenísima de los hospitales que ya utilizan con otras otras investigaciones digamos para lo que es bacterias y eso no sé si ya las creo que se las presenté pero igual no creo que las tienen se las puedo mandar la presentación de PowerPoint no hay ningún problema para que todos lo tengan y todos lo puedan compartir creo que este sistema hace una lista de todos los e-mails entonces tal vez si Marco tal vez me la puedes mandar la lista de los e-mails yo puedo mandarles un e-mail a todos con esta presentación y en esa presentación tienes una super información específica dedicada para lo que son las personas que quieren que quieren saber más ok ya yo te lo mando ok super hay otra pregunta de parte de Romy dice hola yo tengo a alguien interesado en los productos pero para preparar pastelería pero ella me preguntaba sobre cantidades de hecho no tengo la mano verdad la información pero hay libros incluso ya que se pueden comprar con respeto a eso sería nada más de ver el libro qué página es qué información tiene en ese libro incluso en el internet se puede buscar información de cómo cocinar con aceites esenciales personalmente pues yo para la cocina sea a la derecha o sea a la izquierda no cociendo nada pero sé que ya hay información ya muy detallada con respecto a eso o sea nada más tal vez buscar en el internet o buscar un libro de cómo hacerlo para poder cocinar ahí con aceites pero ya ya hay gente que lo hace hay en panel de control de my doctor office en el panel si ponen ahí arribita cuando sale get start perdón que no hable lindo el inglés dice ver completa de introducción y ahí empieza a salir varios videos de alguien que cocina y enseña por más de la forma sonido reactivado tal vez necesito esto de las recetas de cocina ¿no? claro no no si es buenísimo si hay bastante información en línea la verdad mami poner bien poquito nomás o sea más y si le hace falta pone otro pero no se puede agregar como dijo Alicia alguna vez agregar es fácil pero quitar no entonces hay que empezar con una gotita todo lo que sea poner en la comida ¿no? porque son súper concentradísimos como todos sabemos y aprovecho de lo que estoy hablando para agradecer la oportunidad de esta capacitación me encantó y vamos a poder aplicar y sobre todo lo de reunirnos yo dios una ilusión de poder reunirnos y saber que estamos apoyados hay aquí en el Ecuador un grupo de un producto que de una línea nueva de productos naturales igual que no son aceites sino son polvitos unos polvitos que todo el mundo está afiliado a eso y todo el mundo enseña y se reúne y se motivan unos a otros entonces a mí me encantaría que nosotros pudiéramos copiar las cosas buenas de los demás para empezar también nosotros no nos quedemos solos esperando a ver qué nos pasa si podemos unirnos y hacer fuerza y acordémonos de este hombre que cuando iba a morir les dio a cada hijo un palito y les dijo rompan el palito y todos pudieron romper pero cuando les dio un macito de palitos a todos y les dijo rompan los palitos no pudieron romperles los que estamos unidos somos fuertes estamos solos somos fáciles de quebrar de desanimarnos de no encontrar fuerza de algo a mí me encantaría que realmente hagamos o sea que realmente hagamos esto de reunirnos que hagamos como una obligación porque este es nuestro futuro esperamos sinceramente que sea nuestro futuro y sabemos que hoy es el tiempo de trabajar y de sembrar buenas cosas eso ¿alguien escuchó? ¿alguien escuchó? Sí, yo escuché está buenísima la idea a Luchita que todos nos pongamos en que seamos solo uno y que pues que pongamos que sí que miremos de las demás personas que están haciendo también y ver a otras otras compañías otros equipos que agarramos las cosas buenas y las compartamos o sea no hay ningún problema en eso sí Esperemos que decimos man esta información sobre los hospitales porque yo tengo dos lugares donde me gustaría ofrecer los productos realmente es importante saber que uno va a un hospital o a un centro médico y quisiéramos no tener que contagiarnos ahí con las cosas ¿no? entonces tal vez digamos empezar a entrar allá yo había preguntado justo a Alicia sobre el tema pero nos quedó en el aire realmente de seguir así que si Daniel nos puedes ayudar con un poco de información con direcciones y toda la cosa de allá para que ellos puedan comprobar necesitamos los registros de sanidad de allá de los Estados Unidos de cada aceite para poder ofrecer aquí en los hospitales ya con un registro sanitario real es decir la hojita donde se da el registro la autorización para que ese producto pueda ser comercializado ¿será posible? El registro sanitario lo quiere dar normalmente ellos ya lo pasan cuando van ya digamos a registrar el producto digamos en un país específico ¿no? no son digamos de dominio ¿cómo se llama? No quisiera que sea tan complicado como tener que registrar aquí en este sino un doctor que diga que el hongar mata bacterias y esto y el otro y el otro y que ha probado esto que se yo alguna autoridad de la sanidad de los Estados Unidos entonces con eso es lo que queremos si, si, si de hecho hay una página que es de una librería del gobierno de los Estados Unidos que se refiere específicamente al aceite de hongar como un aceite como una mezcla de aceites que elimina el estreptococos incluso también lo que es el virus del flu y eso está ya ¿cómo se llama? investigado y he escrito ahí en esa página del internet del gobierno de los Estados Unidos pero tú sabes la dirección si, ajá mira si quieres se las voy a poner aquí ahorita se las escribo aquí en el chat o manda mejor correo de cada uno para que nosotros podamos tener como porque este es el problema de la vida mismo ¿cierto? claro ya yo les mando también no hay ningún problema ya pues yo ya me tengo que despedir tengo aquí a todos los niños que están y me golpean la puerta para que les dé de comer ok ok Daniel muchas gracias por toda tu ayuda y por apoyarnos siempre y ahorita estoy viendo que nos mandaste ese link eso también les voy a mandar a todos ok y ahí tiene que nada más poner on guard en el donde se busca en el buscador y ya sale gracias Daniel bueno gracias Daniel gracias Daniel gracias a todos ustedes un abrazo un abrazo ok ok bueno creo que eso es todo vamos a quedar las escuelas muchas gracias a todos y estaremos en contacto con el próximo reunión un abrazo